Dice, esto es lo nuevo que viene, esto es con mi Zoom, así que no se lo pierdan a mi gente, se llama Una Vaina Exótica, dice Es que mami, tú eres una vaina exárea, una vaina exótica, really something exárea Es que mami, tú eres una vaina exárea, una vaina exótica, really something exárea Y ya tú suave, diablo Tú sabes que es no poder honra Dice Yasur y Santillane, aka la fiera, wow, divino Divino Oye, pero si yo era una vaina, se lo voy a traer para que me haga los cosas, no te estás abriendo locos No, 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 te divino de nuevo Yo, yo, yo me saco y dije, que tal que yo me caeré una A ver, para que me haga los cosas No, por qué, mentira, a ver, bien duro Y yo ronco, que vergüenza, un hombre que canta también con buena voz y yo ronco aquí Oye, pero cuando dijo divino, yo miré para todos lados Yo me cago en el tío Oye, 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 no te burla Se activaron los anormales Hoy estamos en el estudio con Shaggy Boy Alex B Byron Spencer Rabelowski Y el Rai Estudios Algelis Oliver dice Cae el atabolin 47 Oye, oye No, no, no Oye, tú ve Shaggy, vuelve a responder Oye, mira, ayer Hablando de ese tema, no de ese tema Púsame, Shaggy Boy Dale, me mete en mano Hablando de ese tema, Shaggy Ayer me dijo un pan así, mimito Dice, ya, si me puedo escuchar a ti, prefiero escuchar Atabolin 47 Y ahí yo digo Por eso es que el género de Santo Domingo está donde está Porque está donde está No, en los chistes y en la barra pero entonces los colombianos, los boricuos se están echando los millones en los conciertos grandísimos, en los eventos grandes ¿entiendes hermanito? y tu ves... escúrseme el bullying, manito, escúrseme pero eso es un comentario de diferentes géneros el bullying en discotecas y gente así buscan hacer mazo en eventos ¿es qué? ¿es qué? ¿tú me entiendes? ¡Ay, esperate! ¿es qué? 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 ya trepió, uno se cubra con eso pero no es para uno internacionalizar el género urbano de Santo Domingo tú sabes que esto es 100-100 hay que leer todos los comentarios, no se puede dejar ninguno atrás, solo dice aquí uno de los que me está viendo se llama Eric Gucci Bender dice, lo peor que existe fue salir de GD para estar atrás si hubieses estado en GD otro que yo cantaría sueltas y bendiciones bueno lo que te puedo decir es un manito también tú tienes razón pero también escucha el lado, el lado, el lado mío en R.D. si yo me quedaba sin el grupo yo me quedaba solo tú me entiendes y no tenía apoyo más que tenía los fockel como que dice ya en ese tiempo tú sabes que no te vas a mencionar pero en ese tiempo ya tenía los fockels contra mía que había tú sabes que había mucho, mucho enamoramiento yo decidí digamos por un tiempo como en su caja blanca retiramos un tiempo del grupo tú sabes para que las cosas se enfríen ¿me entiendes? yo creo que si el talento es tan importante usted claro, exacto y también tú no sabes porque yo me salí mucha gente no sabe porque yo me salí del grupo tú sabes mucha gente no sabe que yo he explicado en las canciones y en todos lados yo me salí del grupo porque no me sentía cómodo no agradezco por fama a mí no me importa la fama a mí en la Habana como hice el oblico sin cojones me tiene ¿me entiendes? a mí no me importa la fama si yo me voy a pegar no me voy a pegar yo voy a luchar por los míos pero si yo me voy a pegar no me voy a pegar tú es el que sabe tú me entiendes? yo no tengo esa ambia no yo lo mío es suave yo me estoy llevando a mi camino ¿por qué? porque tuve algunos conflictos allá con algunos grupos y como expliqué en el pasado que no quiero seguirme hablando de eso tú sabes ya tengo cuatro años yo creo que ya es suficiente de que la gente se acostumbre a mí tú sabes claro ya después de cuatro años yo creo que ya bueno que ya dejemos el batallón ¿pero batallón? con el batallón no está ya o si está todavía si ellos siguen pero son tres yo creo ahora ok ok ya no quedó un batallón ya lo que queda son un cuartelito ahí exacto un par de cabos yo lo que sea que ya yo salí de ahí y ahora yo soy el líder el Alex B el líder un par de cabos nos dice hoy donar otro polanco dice aquí Alex B el mejor consejo que le puedo dar es que no haga dembow y se tiene un par de temas sobre las mujeres que trabajan y no chapean toma y que vean que hay que hablar con el dembow que tu opinas sobre el dembow no el dembow si el dembow es un género ya como quien dice pero eh 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 como te digo está un poco limitado en el sentido de que ellos hacen música mapa discoteca si pero hay otro público que el público que a las mujeres le gusta cantar si tu estás dando un ejemplo te voy a poner algo todas las músicas tienen su momento todas las músicas tienen su momento hay momentos cuando tu escuchas música suave hay momentos para tu escuchas dembow hay momentos para tu escuchas el dembow hay momentos para tu escuchas el regletoncito hay momentos tu sabes cuando tu estás como una tipe en el romance tu lo escuchas un dembow y le decís es que no es muy normal no pero para serte sincero para serte sincero con la voz que tu tienes sería un desperdicio que tu haces dembow es lo que te digo porque en el dembow no hay voz ni nada de esa vaina si el dembow no hay voz ni nada de esa vaina si el dembow tiene voz de cantar de verdad que diablos va a hacer cantar de un dembow que esa gente la mayoría de las veces que cantan es una pista sonando atrás un disco sonando atrás y haciendo mímica si yo hago dembow ya si yo hago dembow ya porque ya el público lo requiere tú puedes hacer un coro de un dembow Yo he hecho el dembowcito no el dembowcito reggae así flow de los tiempos de antes pero no hay que dembow de ahora si dime algo otra de las preguntas reales cuáles son unos de los retos que se te presentan a ti como artista para llegar donde tú quieres llegar bueno yo sé que los artistas tienen muchísimos retos que la gente ni sabe bueno mira te voy a decir algo amanecer cada vez de pegar para mí es un reto también tú me entiendes por qué hay que estar que está vivo para poder lograr las cosas tú sabes si te digo qué un reto para mí fue visitados unidos si eso es un reto de pinta así es venía así con la base de la base a nada con quien dice pero si ha tenido muchos retos lo que también salirme del grupo el batallón también fue un reto bien grande para mí eso fue difícil eso fue eso sí fue bien difícil pero yo sabía que iba a comenzar de abajo pero como quiera y bueno como sea de cero pero en base va a ser mismo si me decimos de culo como dicen pase mi propio error de varios entiendes y por eso es responsable claro tú me entiendes ya y eso me ha pasado yo responsable de mis propios hechos nos dice genesis maría estela dice me gustó en tu respuesta ahora tienes una fanática que te va a apoyar en todo lo que tú hagas gracias 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 lo vi yo con mis ojos es un triángulo para genesis venga no sé gracias por el apoyo vamos a ver cuál te salamos que más dice el público dice Otto que tú te pasaste de romeísta hoy jajajaja oye bueno el mejor es piensa que a Maquito muy teatro dice Andreina guay que no te voy a escuchar guay dice que es romeísta que es el tema de verdad que te va a durar aquí tenemos todo y nos vamos al final del show pero contenemos todos los fuimos sí aquí tenemos todo Lleva Maliparco negociamos todo a los panes le untamos su mantequilla bro si nos controla tus picos te desplumamos la brote la vaciamos hey ya tu sabes duro 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 señores no se pueden quejar miren la clase de artista que le estamos trayendo al programa para que no se queden para que tú veas que es un programa cien 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 tenemos alex b shaggy boy mira como estan esos likes ahí lloviendo así de nada mi gente gracias por el apoyo la gallina y la red me siento bien cómodo y en este programa que han dado la verdadera espacio para que uno pueda venir y compartir con ustedes me siento bien cómodo y ya para la próxima venimos un flow más exótico todavía ella me tiró un textar y donde tú también pásame a ver